Diccionario. Arroba diccionario. Inaplicable. Se refiere a algo que no puede ser utilizado o no tiene validez en una situación o contexto determinado. Este término describe reglas, normas, conceptos o soluciones que no se ajustan o no pueden ser implementadas debido a circunstancias específicas. Cuando algo es inaplicable, significa que no es pertinente o adecuado para resolver un problema o abordar una necesidad particular, ya sea por su naturaleza o por las condiciones en las que se pretende utilizar.